¡Belgrano! Consagrarse campeón de la Liga Regional y ascender al torneo federal. Bueno, ahí están las imágenes. En el primer tiempo, Belgrano lució con atuendo claro. Y estudiantes con pantalones negros, bueno, los habituales colores para la cebra. La típica rayada, sí. Debe estar triste, Sandrita Clemente. Sí, pero sabe que los chicos dieron el máximo esfuerzo y realmente jugaron bien. Saludo a la gente de estudiantes que me contaron de que está ya el proyecto para poner la cancha de parquet en Monteagudo al 900. Así que una gran noticia. Pero volvamos al partido. Belgrano se consideró campeón. Fue realmente el equipo que marcó claras diferencias a lo largo del certamen. Solamente perdió un solo partido. Francisco Ruiz es el técnico. Lo tiene el Puma Molina, lo tiene a Sebastián Osores, lo tiene a Lisandro Caniza, está Ulises Contar. Tiene un equipo joven realmente muy aguerrido y que jugó muy bien al básquetbol. Por eso es un indiscutido campeón. Ahí está. Ya entrada la madrugada, el festejo de los hinchas de Belgrano. Un club que está creciendo. Si vas a Belgrano vas a ver el gimnasio que tiene, el crecimiento que tiene. Vinieron dirigentes de la Confederación Argentina de Básquetbol. Entregaron los trofeos junto a Rubén Urueña, presidente de la Federación Tucumana de este deporte. Lisandro Caniza. Copa en mano, festejos y toda la fiesta para los patriotas campeones de la Liga Regional. Estuve muy emocionado. Este es el fruto de todo el esfuerzo de seis meses. De entrenar sábado, domingo, calor, frío. Así que bueno, gracias a Dios se nos dio todo, ¿no? Somos 12 jugadores, un plantel muy largo. Es una ventaja. Y la verdad que estuve muy sano de los seis meses. Jugamos los campeonatos. Sin superar ningún partido. Y ya se dio, se nos dio todo, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en tu carrera en este título? Muy importante porque yo con Belgrano no había logrado. Con los mayores nunca había logrado un campeonato. Me fui de chico. Gané en todas las inferiores, pero con los juveniles, con las primeras no había logrado nunca. Y ahora en ocho meses ya logré dos. ¿Vos bien acompañado? ¿A quién se lo dedicás? La verdad que es mi hija, se lo dedico a ella, a mi otra hija también, que está en la casa. Que bebé no pudo venir. A la gente que me acompañó, a todos. Y a toda esta gente de Belgrano, la verdad que se hicieron sentir hoy. Se hicieron sentir hoy, le paso a Francis porque está loco. Qué locura, ¿no? Y bueno, como yo, cuando iba a ganar, iba a ganar así, medio loco todo. Pero qué justo esto. Qué lindo equipo para ver. Un equipo divertido, un equipo con mucha frescura. Un merecido campeón. Merecido. Se vio una identidad en el juego y eso creo que forma parte de tu trabajo. Creo que eso también es una satisfacción para vos. Todos mis equipos jugaban igual. Juventud, Central Córdoba. Este parece mejor porque fue campeón. Pero a mi receta no la voy a cambiar. Ni estando arriba ni estando abajo. Un técnico, un equipo es lo que es el técnico. Y este equipo es lo que es Francis Ruiz.